La temperatura en San Martín 30 grados, Pasco 23, Arequipa 19 grados, 5 y 3 de la tarde. A esta hora de la tarde tenemos información en vivo desde el distrito de Villa El Salvador con nuestra compañera Diana Pachacama. Contigo Diana. Así es Chantal, información en vivo desde Villa El Salvador. Nosotros continuamos aquí en el sector del Lomo de Corvina en donde la situación se torna cada vez más complicada y es que un contingente de efectivos policiales se encuentra en la zona listos para accionar y es que ante este panorama algunos invasores pidieron a las autoridades ser reubicados. Ellos aseguran que no cuentan con un hogar y que su situación debido a la pandemia ha empeorado. Conversamos con Fabiola Mulato, ella es madre soltera de un pequeño de un año, se ha trasladado con sus pertenencias junto a su bebé a esta zona. Escuchemos parte de sus declaraciones. No sé, estamos preocupados porque dicen que nos van a votar a la madrugada, van a venir, nos van a votar. Así estamos asustados, pues siempre alerta sin dormir porque dicen que nos van a votar con los policías. Pero sin embargo nadie nos dice nada, ni sí ni no, o sea, no nos dice nada y lo que queremos es por favor que nos ayuden. Yo soy una madre que tengo a mi hijo, tenía un año y un mes, estoy preocupada. No tengo un hogar, por eso estoy aquí, porque no tengo una casa, no tengo un hogar y lo que yo quisiera es que por favor nos ayuden, que nos reubiquen, donde sea que nos reubiquen, pero que nos reubiquen y que nos den una solución. Sí, sí, me traje mi cama porque el primer día que vine, me vine así nomás, me dormí encima de... Las familias permanecen tranquilos en este lugar con banderas blancas y afirman que no quieren violencia con la policía, solo reclaman un lugar para vivir. Sin embargo también en los alrededores hay presencia de algunos jóvenes que no permiten el acceso de personas extrañas a la zona, mucho menos de vehículos. Ellos han colocado tranqueras para evitar que personas ajenas a los invasores se filtren a este lugar. Todavía no hay visos de solución, pero se presume que la Policía Nacional ingresaría en cualquier momento para retomar el control de la zona. Desde Villa El Salvador, informó Diana Pachacama, para éxitos en Lima 95.5 FM. Y desde otro punto de nuestra capital nos trasladamos al distrito de Miraflores con nuestro compañero César Zúñiga. Adelante César. Muchas gracias, gracias. Información en vivo desde el distrito de Miraflores. Estamos en los exteriores del estadio Manuel Bonilla, uno de los puntos de vacunación para todos los adultos mayores. Y hemos llegado hasta este punto porque a través del WhatsApp de Exitosa, varias personas han reclamado que han venido a pedir información y le señalaban que sí podían ser vacunadas personas, ojo, menores de 80 años, adultos mayores. Sin embargo, le hicieron la promesa de que sí podían ser vacunadas. Uno de estos es el señor Néstor Narváez, quien nos va a explicar exactamente qué fue lo que sucedió, porque él estuvo esperando una cantidad de horas en este punto y al final le indicaron que no iba a ser vacunado, que tenía que esperar. Señora, estamos en vivo para Exitosa. ¿Qué pasa? ¿Exactamente qué fue lo que sucedió? Usted viene a hacer la consulta primero aquí porque usted es un adulto mayor de 73 años, me indico. Sí, señor. Mi nombre es Néstor Narváez. Entonces, yo vine acá expresamente a tener la posibilidad de vacunarme en caso de que no vinieran otras personas mayores de 80 años. Y efectivamente me acerqué. Lo primero que hice antes de iniciar la cola, que tenía más o menos unas 80 personas, yo le pregunté al encargado. Me enviaron para que hable con el encargado y el encargado me dijo que sí, sí, era probable que esperara, pero que no se comprometían a vacunarme. Y entonces yo he esperado, pero ya a las 3 y 45 de la tarde salieron a decir que no, que no se iba a vacunar a nadie. Entonces, mi sorpresa fue porque yo he escuchado en las noticias y he leído de que la vacuna Pfizer, una vez que se dispone para usar, ya no se puede guardar. Entonces, eso lo alegué. Incluso ellos trajeron a un médico que era el encargado de todo esto y él me dijo lo mismo. Yo le dije, pues, que esas vacunas se iban a perder, que por qué no las usaban. Pero Dios me diga que, al igual que usted, otras personas también le mencionaron que esperaran, también menores de 80 años, y esperaron acá en una cola bien grande que obviamente por la hora ya se han retirado. Sí, sí, efectivamente eran como 80 personas. Yo llegué a tomar dos fotos sobre eso, ¿no? Pero, como le digo, el asunto, el reclamo es ese, ¿no? De que, exactamente, estamos esperando. Entonces, mejor nos hubieran dicho que no, pues, no desde un primer momento. Y es evidente que muchos ancianos de 80 años no han venido aquí a esta vacunación de los mayores de 80 años. Entonces, esa era una opción muy buena para cualquiera de nosotros, ¿no? Sobre todo yo, que también, además, soy hipertenso, ¿no? Entonces, me hubiera favorecido en ese sentido. Bien, muchas gracias. Entonces, hay que señalar que la vacunación, bueno, lo que nos indica el señor es ya la información que él ha brindado, él vino a hacer la consulta. Al igual que él, había una fila que, bueno, ya se acaban de retirar de más de 80 personas, según lo que nos menciona el señor, menores de 80 años que les mencionaron lo mismo, que esperaran, pero al final, bueno, tuvieron que retirarse porque les indicaron que ya no iban a ser vacunados, pese a esta primera información que mencionó el señor. Bueno, hay que señalar también que a partir de la siguiente semana ya se ha anunciado que se va a hacer la vacunación a adultos mayores, menores de 80 años, pero que, bueno, tienen que estar a la expectativa precisamente para poder corroborar la información de acuerdo al patrón y también a todo lo que va a ser mencionado ya en la siguiente semana. Entonces, la información que tenemos a esta hora desde el Distrito de Miraflores. César Zúñiga para Exitosa 95.5. Tú estás en Exitosa Perú 95.5 de la FM en Lima. Continuamos con los exitosos del humor con Fernando Armas y Miguel Moreno.